bien amigos, vamos a ver con unas pocas piezas como armamos el remorque para un mortoculto aquí podemos ver la pieza, la más fuerte que la hemos hecho con un canutillo y una pieza de acero como podéis observar es un canuto dentro de otro y reforzado, le hemos añadido una lanza roscada, le hemos hecho cono de puntero y lo hemos rellenado le hemos hecho bastante a conciencia le hemos hecho un buen relleno aquí lo podéis ver, ya ha terminado la varilla y ahora vamos a proceder a soldar la lanza estas son las tres tuercas que vamos a apoyar lo alto de la lanza para dar el giro aquí vemos como reforzamos la lanza para darle también más fuerza al remorque y aquí ya podéis ver como se quedan soldadas las tuercas a la lanza bien, hemos aprovechado y en la lanza justamente atrás hemos colocado un grillete por si tuviéramos que poner alguna cadenilla o algo y así no doblar la estructura del pequeño remorquillo ya que es más frágil y aquí le hemos puesto unas chapas latrales para darle más fuerza a un argilo bien bien y aquí ¡Olé! ¡Olé! esto es como para darle a directo el remorque lo que hace lo que yo te diga ya me dice o va suave lo que ha dejado Ahí está, ahí está con dos huevos Mi señor Lo aguanta Yo te digo Se rompen Los soportes de la rueda Esa es el remorquillo Que lo que hemos hecho Aquí lo tenemos Viva la balonza Otro remorque